... ...llega el frío y en Jerez ya se canta la Navidad... ...y se canta como allí se hace, por bulerías y con aire flamenco... ...hemos estado en una de las primeras zambombas de este año... ...una fiesta que va a ser declarada Bien de Interés Cultural. Esta es una de las zambombas que se celebran en Jerez cuando llega la Navidad... ...el reflejo de lo antiguo, el eco navideño que se vivía en los patios de vecinos... ...habrá más de 200 por todo el término municipal antes de que acabe el año... ...el número ha crecido tanto que la Delegación de Cultura y Fiestas... ...ha editado una guía para que no nos perdamos... ...esta que vemos se ha celebrado esta tarde en la Peña Flamenca Tío José de Paula... ...la ha organizado el Centro Andaluz de Flamenco... ...que también tiene sede en Jerez... ...para que la Consejera de Cultura anuncie que esta fiesta navideña... ...será considerada Bien de Interés Cultural. Ya hemos encargado a un equipo que a lo largo del año 2010... ...va a trabajar en poner en pie todo el expediente... ...que trabaje para declarar como Bien de Interés Cultural... ...la zambomba de Jerez. Y si quieren ver una zambomba en los próximos días se va a celebrar... ...la del Cristo de la Inspiración... ...será este viernes en la Plaza del Cristo de Jerez... ...la guía se puede consultar también en internet en la página web www.jerez.es. ...de la Cultura de Jerez... ...alé, alé, alé! Su padre salió bailando, su padre sirvo y su padre, su padre, su padre, su padre. Miñocito es mi cara, mi madre, que por este tiempo que te hice en la calle. Miñocito es mi lindo, que bonito es, su madre María y su padre, su padre María y su padre. Miñocito es mi lindo, que bonito es, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. Miñocito es mi lindo, que bonito es, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale!